Oro y espejos. Renegamos un montón de la colonización, pero a 500 años de la llegada de los hombres barbados nos siguen deslumbrando con lo mismo. Oro y espejitos. El fin de semana, una reconocida influencer regia compartió un video de su nuevo closet y baño. Dorado, lleno de espejos, blanco, pulcro, glamoroso. Por supuesto que prometió más videos con los detalles de cada cajón, cada puerta, botón y función de esa maravilla de la ingeniería moderna. La publicación en Instagram llegó en un día a medio millón de vistas. En Twitter, su nombre se hizo tendencia. Toda una oda a la banalidad y la frivolidad. Porque seguimos viviendo en un país de los espejitos, en donde la falta de profundidad y sustancia nos atrapa, nos deslumbra. En donde le rendimos culto al derroche, al oropel. Estamos tan urgidos por consumir que decidimos ignorar por completo que esa idolatría de la banalización tiene consecuencias no solo sociales y culturales, sino también medioambientales. En México, los hogares con más recursos tienen 18 veces más ingresos que destinan al consumo, en comparación con aquellos más pobres. Esto es importante porque las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales están relacionados con el nivel de ingreso de las personas. Llenar este closet representa, en términos de huella hídrica, 2.000 litros de agua para generar una playera de algodón, 10.000 para una falda o un pantalón y 8.000 para un par de zapatos. Nomás hagamos cuentas. Pero ni la influencer ni sus seguidores piensan en eso, porque les encanta la simulación. Están cautivos con la economía de lo banal, la ideología de la satisfacción del momento. Y no, no nos confundamos, no se trata de que si tiene se lo gaste, porque es esa idea la que nos tiene donde estamos, con un planeta al borde del colapso. La tierra se encamina hacia un incremento de la temperatura. Más de un millón de especies de animales y vegetales del mundo están en peligro de extinción. Las enfermedades vinculadas a la contaminación causan cada año unas 9 millones de muertes prematuras. Y sí, aunque parezca loco, el closet y el baño de esa mujer tienen que ver. Porque ella, quienes son como ella y quienes aspiran a ser como ella, alimentan la idea de que la felicidad depende de la compra de productos. De una casa enorme, de una cocina disfuncional pero que retrata divina en Instagram. De un oso que visite tu patio cuando en realidad tú invadiste su hábitat. La blanquitud en todo su esplendor. El derroche y la ignorancia, porque ese closet y ese baño representan un montón de cosas que están mal en este país. Representan la indiferencia, la falta de conciencia, la vulgar pretensión. Representan la burbuja de quienes pretenden vivir en un México cuyas desigualdades no los tocan. Ese closet y ese baño representan los espacios en donde abundan las apariencias y lo superficial de la gente bien que teme descubrir que sin dinero no valen nada y construyen su reino alrededor del embuste. Y lo más triste es que después de 500 años aún hay quienes se arrodillan ante los dioses del instante y se dejan deslumbrar por oro y espejitos. Solo que esta vez nadie los está obligando. Gracias. 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 Gracias.